Luisito Rey falleció el 9 de diciembre de 1992 en un hospital de Barcelona acompañado por sus dos hijos mayores, Luis Miguel y Alejandro. El cuadro médico el momento de su muerte estaba en coma, luchando contra una neumonía que jamás pudo vencer, anémico y conectado a un respirador artificial. Pero, ¿qué fue lo que lo puso así, cuando nueve días antes todavía se había ido de juerga con dos sexos servidoras? Se desconoce cuánto tiempo antes de su fallecimiento comenzaron sus problemas, pero, según el biógrafo Javier León Herrera, a finales de 1991, quedó claro que Luis Rey tenía muy bajas las defensas durante un viaje que hizo Cuba para pasar el año nuevo. De acuerdo con su narración en ese viaje hubo sexo, drogas y alcohol, pero esta vez no iba al 100. De hecho, tenía neumonía y lo hospitalizaron de emergencia en una clínica cubana. Luego de cuatro días lo dieron de alto y regresó a España. Y casi un año después, su salud empeoró y murió. Según declaró la familia gallego, Luis Rey nunca se curó del todo de esa neumonía, pues aseguraban, en el centro cubano se había contagiado de legionela, mejor conocida como fiebre del legionario, una bacteria que justo produce la neumonía y que, entre otros síntomas, incluye debilidad y cansancio, falta de aire, dolor al respirar e incluso, alteración de la conciencia. Luisito Rey y Luis Mi tuvieron grandes diferencias y terminaron separándose. Foto, apea unado a ello, según unas fuentes que entrevistó León Herrera para su libro Luis Mi Rey. Luisito Rey estaba infectado con el VIH. Es más, la familia Basteri aseguraba que el propio Mickey así se los dijo cuando estuvieron juntos en el Hotel Seratón de Buenos Aires, motivo por el cual cualquier exposición a una enfermedad respiratoria podía ser mortal. Y así, enfermo, llegó el siguiente noviembre. A él no le importaba nada, un día antes de desencadenarse la crisis que acabó con su vida salió con dos prostitutas y telefoneó a su hermano Vicente en evidente estado de euforia para que tomara un avión y se le uniera. Seguía bebiendo de manera muy exagerada, contaban que era capaz de tomar en ayunas varias copas de anís, que había días que se bebía dos botellas de whisky él solo. Su adicción a la cocaína empeoraba su carácter histérico. Después protagonizó otra juerga que terminó en sobredosis. Su cuerpo ya no pudo más y, de nuevo, la madrugada del 30 de noviembre de 1992 regresó al hospital. Al primer lugar al que lo llevaron fue el centro hospitalario de San Puey de Llobregat, en Barcelona. Pero ahí lo examinaron, lo diagnosticaron y lo remitieron a otro lugar, a lo llamado Hospital Universitario de Beivitge, especializada en las enfermedades de carácter infeccioso y al VIH. En el lugar lo llevaron a terapia intensiva donde cayó en coma y tuvo que ser conectado a un respirador artificial. Además recibió continuas transfusiones de sangre para paliar la anemia galopante que había llevado a su propia sangre a unos niveles íntimos de hemoglobina. La hemorragia interna que tenía hacía que expulsara sangre en las bolsas de los excrementos, relata León Herrera en Luis Miguel. La historia Mientras tanto, Luis Miguel tenía que salir a dar un concierto en el famoso Luna Park de Buenos Aires. Ya le habían avisado de la gravedad de su padre, pero, se dice, pensaba que era una artimaña más de Luisito. Incluso había enviado a Alex Kluskei, mano derecha de Hugo López, para que comprobara que era cierto lo que le informaron. Al saber que esta vez Luisito no mentía, MC Kluskei dio la orden para que diera la última unción a Luisito. ¿Y Mickey? Aún sabiendo que su padre agonizaba, salió a cantar. Luis Miguel tenía otros conciertos pendientes, pero los canceló y viajó en avión privado con Hugo López, Jaime Camil Garza, Tony Star y su novia, Erika, Isabela Camil. En Barcelona ya se encontraba a Alex, según contó Kluskei a Javier León Herrera. El sufrimiento de Mickey en aquel entonces fue bárbaro. Nosotros sabíamos lo que sentía por dentro. Llegaron justo a tiempo para ver a su padre morir. Aquello fue una de las cosas más tristes que yo he presenciado en mi vida. En la última escena de los dos hermanos solos junto al padre, su tío hablaba de que por la mejilla de Luisito, postrado en coma, se derramó una última lágrima al sentir la cercanía de sus hijos, relata Javier León Herrera. Luis Rey murió cerca de las 11 pm del 9 de diciembre de 1992. Ironías del destino, al día siguiente Marcela Basteri habría cumplido 46 años de vida. Más noticias en MSN Diego Boneta habla sobre la final de Luis Miguel. La serie haz clic para ver el video completo y volver a reproducir video. Siguiente el torpe e hilarante plan de huida de estos ladrones o homing.tv El joven diseñador que impacta en la semana de la moda en París en las muestras de alta costura de París se esperan con interés los diseños del modista Maxim Simoens. El joven diseñador se ha propuesto renovar la casa de moda Saro. De www.com.uau y canta un poco de su próximo tema, ¿y éxito? Visita nuestro sitio web www.http.com.uau y canta un cancelar 00320. Configuración desactivado HDHQS de lo Diego Boneta habla sobre el final de la serie de Luis Miguel. Diego Boneta habla sobre el final de la serie de Luis Miguel. ¿Quién ver más videos? Compartir, compartir, tuitear, compartir, correo, ¿qué mirar? Próximamente el torpe e hilarante plan de huida de estos ladrones o homing.tv Televisión 059 El joven diseñador que impacta en la semana de la moda en París de W.com.uau y canta un poco de su próximo tema, ¿y éxito? Imagen Televisión 1-41 Balacera interrumpe transmisión de Sailor Universal 049 Así comenzaron el año 2018 los famosos El País 1-31 Time Sub, las estrellas de Hollywood se unen contra los abusos Euroneus 056 Asuki, el erizo con 300.000 seguidores en Instagram El País 046 El vale angoleño que está conquistando el mundo BBC Mundo 1-23 Príncipe Harry entrevista a Obama el Universal 1-1 Primeras veces complicadas, abuelito sobre verboar. Busvideos 037 En la playa también se hacen obras de arte. Busvideos 1-5 ¿Es 2017 el año que transformó Hollywood para siempre? Bansowobies 057 Estas gemelas tienen cariño para dar y tomar Busvideos 043 Star Wars suma casi 100 M de ventaquilla navideña AFP 051 Kevin Spacey Otro símbolo de abusos sexuales en Hollywood Bansowobies 050 Una pareja de buceadores se caza bajo el agua Cameraone Una siguiente 30 mujeres que forman parte del historial amoroso de Luis Miguel, Fuente, Sowobies Stiley